¿Te sientes hinchado tras devorar kilos de carne humana? ¿Tragas demasiado aire en la degustión? Tranquilo, para combatir los gases tienes en tu cuerpo inerte más cercano... ¡Mercenari Complex! Nuestros mercenarios acaban rápidamente con tus gases. ¡Zombies, decid por fin adiós a sentiros como globos! ¡Mercenari Complex! Ahora también en sobres.